Y Puto ratifica un correcto 2010, mientras sueña con volver a la URSS. Yo cada vez que me voy a acostar, rezo. Le pido a ver algo que si se puede dar, él me puede cumplir el sueño de poder regresar a universitario, yo sería el hombre más feliz del mundo, ¿no? Y él lo está manejando, él es mi representante. Ha sido él quien le ha enrostrado a Manco, algo que en principio se murmuraba tras lo sucedido en Panamá. Le dije que es un soplón. ¿Por qué? Porque mi sabiduría me llamó y lo que dijo este soplón. No voy a decir nada.